Hola, hola, buenas tardes, bendiciones para todos. Bienvenidos a este pequeño video donde les mostraremos un poco del panorama en una tarde de domingo en Centro Comercial La Gran Vía. Así está el panorama en esta tarde en lo que es La Gran Vía. Gracias por ver el video. 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 Gracias.